Los agricultores nos aconsejan, nos piden a los ciudadanos que hagamos acopio de alimentos y de gasolina. Buenas señores, os voy a contar la película, y esta no es peliculera. El día 6 se corta España, se corta España total y absolutamente entera. Ir haciendo acopio de alimentos, combustibles, porque el día 6 ya nos hemos hartado, todo el sector primario entero, también se nos están uniendo el sector camioneros, taxistas, y muchos más que se irán uniendo en estos días hasta el día 6. Para paralizar España entera, estamos bien organizados ya, el grupo de WhatsApp portó la geografía española, comarca por comarca en sus grupos, y todo organizado, el día 6 salimos a parar España. ¿Por qué? Por la situación que tenemos a nivel europeo, porque esto ya no es solo el problema español, es el problema de toda la Unión Europea. Y es que los camioneros acumulan 100 millones de pérdidas por los ataques en la frontera con Francia, y naturalmente exigen al gobierno que dé la cara a Fernando Paz. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vaya la que tenemos organizada, tenemos que hacer acopio, o sea, a mí no me da tiempo esta noche, pero... Bueno, sí, en una gasolinera. Pues, bueno, te digo, tenemos que hacer acopio, pero no por esta cuestión. Tenemos que hacer acopio porque hace ya tiempo que no tenemos suficiencia alimentaria, que esta es una de las cosas que no se nos está contando de toda esta historieta. Estamos con la cuestión de los camioneros, que es muy importante, sin duda ninguna, pero el problema de fondo aquí, por supuesto, no se habla. Y es que, como digo, hace ya tiempo que no tenemos suficiencia alimentaria, es decir, que dependemos de otros países para podernos alimentar. Y si hubiera una crisis, que puede ser de cualquier tipo, Dios no lo quiera, pero que podría ser desde bélica hasta una crisis de hambruna o cualquier otra circunstancia, o sanitaria, no tendríamos capacidad de alimentarnos solos. Esto la gente lo debería saber porque no se nos está diciendo. Se está derivando toda la problemática a la cuestión de los problemas de los agricultores y de los transportistas españoles en Francia. Pero es que hay que abordar la polémica desde, realmente, la cuestión desde donde arranca. Porque de lo que se trata, al final, es de derivarlo todo a eso para no hablar del tema de fondo, que es el que está sacudiendo al conjunto del sector agrario de la Comunidad Europea, porque esto no es Francia. El que es Francia es que es Portugal. Oye, ¿nos está pasando lo mismo en la frontera española con los portugueses? ¿Nos está pasando lo mismo? Por supuesto, los agricultores holandeses, alemanes, rumanos, polacos, además de los franceses y de los portugueses, están en pie de guerra. Todos en la Unión por culpa de las políticas de Bruselas. Y nosotros, bueno, pues estamos como estamos. Aquí lo más grave dentro de lo que está pasando, como digo, es lo que hay de fondo. Pero es que con respecto a la cuestión de los transportistas, tú fíjate, no es solo lo que está apareciendo en la prensa, es que el gobierno francés nos está pidiendo que sean las empresas de transporte españolas y los agricultores los que paguen los servicios de limpieza que hay que contratar para limpiar las autopistas cuando nos saquean los camiones. O sea, esto es como lo del gobierno chino que le cobra a la familia la bala con la que ha matado el familiar. Pues estamos en eso. Es decir, una humillación absoluta con un gobierno español completamente callado. Yo creo que desde el presidente del gobierno hasta el ministro de Transportes, Oscar Puente. Bueno, ese estará en Twitter. Bueno, vamos a dejar a Oscar Puente. Ese estará en Twitter, supongo. Exactamente. Pero, en fin, Luis Planas o Alvarez, algún ministro, tendrá que ver con esto. No, Alvarez está muy entretenido en TikTok enseñando cómo se pone un uniforme. Sí, sí, sí. Que hay cosas muy importantes que hacer y no está entre ellas defender a nuestros ciudadanos españoles que les están volcando, como siempre, en la frontera francesa, mientras que los gendarmes naturalmente se meten el dedo en la nariz. Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Salió ayer Segolén Royale. Bueno, los tomates. Hablando de los tomates, diciendo que los tomates españoles no sirven para nada, que no saben a nada, bueno, Segolén Royale demuestra con esto dos cosas. Una, que no ha comido un tomate español en su vida. Y dos, que, por supuesto, lo que todos sabíamos ya, está al servicio de Marruecos. Y esta es una de las claves. Es que una gran parte de la clase política francesa y de la clase política española están pagados por el rey de Marruecos y están al servicio de Marruecos desde hace 50 o 60 años. ¿Cuánto tiempo, Fernando, grosso modo, leía la noticia más, has traído tu acolación, decían que en muy pocos años ya estamos dependiendo nuestra alimentación de Marruecos? Y lamento no tener el dato. No sé si son cinco, no sé si son diez. La noticia es de esta semana. No, no, es que está planeado para que sea así. Si el problema de fondo de esta cuestión que se está planteando hoy en Europa es la cuestión de los costes, tanto por los salarios como por las exigencias de fitosanitarios, que no cumplen los países de los que importamos productos. Pues Marruecos, singularmente, también Egipto, la República Sudafricana, Sudafislandia, países asiáticos. A estos no se les exige que cumplan las exigencias de fitosanitarios, mientras que a los agricultores españoles sí. Naturalmente esto encarece enormemente el precio del producto y no podemos competir con ellos. Y no podemos competir porque antes la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, entonces era un espacio de libre circulación interna, pero con unas barreras que nos protegían de la competencia desleal de otros países en el exterior. Ahora se han derribado esas fronteras porque la Unión Europea ya no está para proteger a los suyos, sino para convertirse en un eslabón del globalismo, del mundialismo internacional y en consecuencia disponer el escenario para que Europa se convierta en una zona sin agricultura práctica y una de las partes en que se divide la división internacional del trabajo. Esta es la cuestión básica y fundamental. Entonces hay una serie de intereses fortísimos y en el caso de Marruecos es particularmente claro que lo que están haciendo es literalmente comprar a las oligarquías locales, no solamente políticas, aunque fundamentalmente políticas, también mediáticas de España y de Francia. Y esto nos conduce a una situación de absoluta dependencia, como en otros sectores hemos renunciado al control estratégico, pues exactamente igual en el alimentario. Y esto va a llevar a que en menos de una década seamos absolutamente dependientes. Esto es así, la situación del campo español. Mira, un dato simplemente. La edad media del agricultor español, María José, la edad media es 61,4 años. Pues un chavalote. Bueno, que la gente con 60 años ahora es muy joven, quería decir. Pero desde luego no será trabajando en el campo. No, pero claro, tú me contarás qué futuro tiene eso. Solamente el 15% de la población, solo el 15% de la población rural que se dedica al campo, es menor de 35 años. ¿Qué futuro hay? Ya te lo digo yo, absolutamente ninguno. ¿Por qué? ¿Esto lo ignora Bruselas? ¿Esto lo ignoran los gobiernos de cada uno de los países miembros de la Unión Europea? En absoluto. Esto obedece a un plan preestablecido. ¿Esto lo ignora el gobierno de España, que era el que te faltaba? Sí, sí, claro, claro. Van a destruir el sector agrario en Europa. Fernando, nos tenemos que despedir. Nos quedan muy poquitos minutos y necesito repartir juego entre los tres invitados que están en el estudio. Reparte, reparte. Muchísimas gracias, aunque te voy a dar una idea para el tema de la alimentación. Lo mismo, podemos comer carne con impresora 3D. Sí, o grillos. Qué horror, Fernando. La verdad es que nos has dado el fin de semana. Gracias, querido mío. Que tengas un magnífico fin de semana y, como siempre, muchísimas gracias por tu colaboración en El Mundo al Rojo. Gracias.